Costa Rica cuenta con una gran riqueza natural. Esto presenta el reto para que cada actividad humana se realice en armonía y respeto con el ambiente. Así lo entiende no solo el Estado costarricense, sino también un sector de suma importancia para el desarrollo social y económico para el país, el sector ganadero. Por esta razón, el INTA, institución adscrita al Ministerio de Agricultura y Ganadería en conjunto con productores, el apoyo de extensionistas del MAC y otras instituciones y organismos, ha puesto en marcha un novedoso sistema integral para el desarrollo de la ganadería, que incorpora cinco componentes para lograr resultados óptimos en todo el proceso de manera integral. En ese respecto, el modelo ha enfatizado mucho en la alimentación en pastoreo. Queremos que los productores entiendan que hay que intensificar el uso de sus suelos. Y por tal manera hemos implementado los sistemas de rotación, áreas, apartos muy grandes ya no queremos, solo apartos pequeños, para que ellos puedan manejar mejor su disponibilidad forrajera, hacer mejor uso de los recursos, porque como insisto, es un manejo integrado, donde no nos basamos solo en la alimentación, sino paralelamente a la mejora genética, al manejo de registros y al manejo en general y planificación de finca. Este manejo integral tiene repercusiones en la sostenibilidad económica, social y ambiental. Bueno, el sistema de producción de lechería tropical, también como todos los sistemas, tiene cinco componentes importantes. El de la genética es importante que lo atienda entre esos cinco componentes el ganadero. Tiene que haber una genética con un perfil definido, empezando por ahí, y desde luego tiene que ser un animal que produzca leche. Y leche, básicamente, valga la redundancia, a base de pastos. Es lo que andamos buscando en la lechería tropical. Un animal que por sus características genéticas pueda producir leche bajo las condiciones del trópico, calor, temperatura y a base de pastos. El guirolando es una de las metas nuestras. Si ustedes tal vez pueden ver atrás de mí, que hay ya unas crías aquí, ya guirolando, que ya vienen para arriba, animalitos para el sistema. Yo creo que con esto ya completaríamos el sistema en sus cinco componentes. Además, yo creo que tengo que agregar un aspecto también importante. El hecho de tener, digamos, sistemas saludables como estos que estamos mencionando, incluimos también ahí a la persona. Es un sistema saludable para todos, para todos los que participan de ellos, incluyendo desde luego la persona en primer grado y los animales y el suelo, todos los recursos que están ahí llegan a recuperarse. Es recomendable el manejo rotacional de las pasturas, preferiblemente con uso de la cerca eléctrica, porque permite mejorar la carga animal, la nutrición del animal, un mejor uso del forraje disponible y una persistencia mayor de las pasturas. Pero está bien, el sistema funciona. Se debe utilizar varias especies forrajeras de corte, con características energéticas, como proteicas y de buena producción, y del encilaje como fuentes suplementarias de alimento dentro del sistema. Tecnologías recomendadas que paga la inversión y dan sostenibilidad económica y ambiental al sistema. En situaciones de época seca o época de exceso de lluvias, tecnologías de disponibilidad de cosecha de agua y riego son fundamentales, así como drenajes. Con el fin de bajar costos, cada productor suministra una dieta complementaria a base de alimentos producidos en la finca. La suplementación con otros productos y subproductos es importante siempre y cuando su suministro y bajo costo esté asegurado. Para un buen manejo del sistema, se recomienda contar con la infraestructura adecuada para el manejo de animales al ordeño, así como áreas de descanso de los animales, diseño para el lavado de pisos y manejo veterinario de los animales. Por su parte, una buena alimentación está relacionada con una buena salud de lato. Un animal enfermo no aprovecha adecuadamente los nutrientes por más abundantes que estos sean, por lo cual habría repercusiones en la producción. Por eso, un buen control sanitario preventivo es fundamental como práctica rutinaria en la finca. El manejo es el componente integrador del resto de los componentes. Es el instrumento que tiene disponible el ganadero para hacer un sistema intensivo sostenible de producción eficiente. De manera que la integración de los cinco componentes repercuten en la sostenibilidad económica, social y ambiental. En general, depende de la toma, actualización y análisis de registros y como tal deben ser prioridad inmediata para que el sistema sea exitoso. Este cambio de paradigma no se logra con una sola institución. Nosotros como INTA creemos que es el trabajo conjunto, colaborativo, en equipo, entre instituciones del sector, entre instituciones financieras y entre ONGs que podemos lograrlo. Hemos tenido apoyo del BID, con proyectos del BID y actualmente con proyectos de parte de Fundecoperación. El resultado, cambios a nivel productivo, cambios a nivel de la economía de las familias, se ha mejorado la economía, el ambiente. Si estamos hablando de cambio climático, hemos logrado bajar huella de carbono. Hemos logrado adoptar y adaptar medidas de adaptación al cambio climático, inclusive secuestro de carbono con estos sistemas de apartos y cercas eléctricas. Y la familia, la familia donde toda la familia interviene en el sistema y al final qué es lo que se busca, un mejoramiento de la calidad de vida de esas familias. Colaboro con hacer los quesos, empacarlos y los a dejar al productor que viene a recogerlos a cuatro esquinas. Y así los ingresos cada día más. Todo es más moderno, entonces todo va paso a paso. Yo tengo la fe que ahorita no solo una casita, cambiar un carro, a como vamos, yo pienso que sí lo vamos a lograr. Ahora con los técnicos del INTA y el MAC, los dan esa capacidad que sí podemos tener una italia y mantener las 15 vacas a esa señora con 9 mil metros. No había ese mejoramiento que tenemos ahora, ahora tenemos 68 porceritos, bien apartadita. El ganado está comiendo, es el pastel que le toca hoy. Y la meta es seguir mejorando más en la finca, pero sabemos que viene de ahí.